Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Ahora los dejo con dos genios que la rompen cantando, actuando, bailando todo. Una de ellas es Maxi Espíndola y por favor, de bienvenida nuevamente a Austin Bernasconi. Con ustedes, vuelvo. Bueno, antes que nada quería decir que estamos muy contentos con Maxi de poder cantarles esta canción. Espero que les guste mucho. Bueno, cuando Cris nos dio esta canción, la verdad que no lo podíamos creer con Agus. Es una canción muy linda, nunca pensamos poder cantarla. Y bueno, estamos muy contentos y espero que a ustedes también les guste. Vamos. Quiero espejos, quiero verme ¡Suscríbete! 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 Vuelvo a casa, vuelvo a casa No quiero espejos, no quiero verme